Vamos a entrar un poquito en los temas ambientales, ¿por qué? Porque la semana pasada se llegó la sexta convención de la Cámara Empresaria del Medio Ambiente donde había grandes oradores discutiendo las claves y los desafíos en materia ambiental y sustentabilidad por eso vamos a hablar con su presidente, Gabriel Valerga Gabriel, muy buenas tardes, La Melga y Pablo Gado te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien Bien, ahora yo diría que estás un poquito más descansado porque pasó el evento que fue un eventazo, ¿no? Sí, la verdad que fue multitudinario, fue muy exitoso, mucho interés despertó este evento bueno, los temas son de mucha actualidad, así que por parte tuvimos una gran convención tuvieron una gran convención, hubo mucha participación de gobierno, de empresas locales, de gobierno a nivel europeo también de empresas internacionales y lo extraño o lo contradictorio es en un momento donde el gobierno nacional no reconoce el cambio climático, no le preocupa el tema ambiental hay mucha preocupación por resolver estos temas, Gabriel Sí, lo que vimos que hubo mucha participación también de la actividad privada, parecería como que ellos están en esa línea es un poco lento todavía todo, pero están en esa línea trabajando por directivas corporativas internacionales o por cuestiones de mercado, digamos, competitivo, pero están en esa línea y sí, la verdad que el gobierno, el Estado actualmente no da una señal firme sobre, digamos, una política al respecto la industria, la actividad privada necesita tener Justamente ustedes planteaban la discusión, ¿no? De negocios usuales versus los negocios sustentables Y en este sentido, o la industria, que se maneje de manera sustentable Y en este sentido se hablaba mucho de herramientas, financiamiento, de apoyo Y las empresas, tanto nacionales como internacionales, muestran que está ese camino ¿Qué faltaría para poder despertar por completo al sector? ¿Apoyo del gobierno, legislación, a tu criterio? ¿Qué está faltando o qué viste que te dejó la Convención Sema como resultado? Bueno, primero un claro mensaje del gobierno, de la Argentina, digamos a ver qué es lo que pretende en este sentido y cómo se alinea con los requerimientos internacionales Por un lado eso, y por otro lado ayudar un poco a esa transición de las compañías para que puedan ir resandando ese camino difícil de la descarbonización, de la sustentabilidad mediante distintos tipos de herramientas Algunas de ellas pueden ser incentivos económicos con, digamos, alguna revisión de cuestiones impositivas que puedan ser de exhibición o créditos internacionales o apoyo en todo lo que son herramientas financieras Hay muchos mecanismos y la Argentina tiene algunas herramientas posibles para abordar pero bueno, hace falta trabajar en esto y que sea una política de Estado Justamente vos recién hablabas y yo lo resalté en el resumen, en el cierre de la Convención al cual me invitaron y agradezco tanto a la Cámara como a los organizadores Hablaban de la palabra transición Hoy se habla mucho de transición energética pero en el aire también quedó dando vuelta que hay una transición digital y que hay una transición ambiental ¿Es un momento que estas transiciones caminen por esa autopista o por ese camino hacia una definitiva solución en materia de negocios sustentables? Claro, desde ya es una combinación de muchos frentes, de muchos caminos que tienen que converger en una política de sustentabilidad Digamos, es un cambio cultural al cual tenemos que ingresar O sea, hay toda una forma de hacer las cosas en la Argentina que tenemos que alinearnos, realinearnos de otra manera Un verdadero cambio cultural Y ahí echar mano a todas las posibilidades que tenemos Tecnológicas, financieras Hay, digamos, no hay que inventar la rueda Por eso el haber hecho esta convención con la Eurocámara El objetivo no era ver qué es lo que ellos hacen Y copiar tal cual porque tienen otra economía Pero sí aprender del camino que fueron haciendo Y aprender de sus experiencias Está todo escrito Solamente es una cuestión de ponerse los pantalones largos y trabajar en ese sentido Bueno, de hecho las autoridades europeas que participaron en el evento Dejaron muy claro que están a disposición con know-how Con financiamiento, con herramientas Siempre y cuando existan señales desde el gobierno nacional, ¿no? Claro, por eso es lo que decíamos hace un ratito O sea, tiene que haber un marco en el cual el gobierno dé las condiciones Para que todos estos nudos se vayan deshaciendo Y se pueda, haya un mecanismo para abordaje de todos estos temas Y se empiecen a ver soluciones concretas Especialmente en lo que es descarbonización de la industria Transición energética Eficiencia energética En fin, se tiene que dar el marco finalmente Y una política fuerte para apoyar esto Para que estas cosas se vayan dando Yo creo que más temprano que tarde se va a ir dando Porque hay una cuestión del mercado internacional Que te va a exigir, más allá de las cuestiones éticas Que son terriblemente importantes Pero hay una cuestión de que el mercado Ya te está empezando a exigir Que vos hagas las cosas de determinada forma O sea, para comprarte productos Inclusive servicios Vas a tener que demostrar Que no afectaste el ambiente O que estás en un programa de mejora ¿Y eso puede ser una alternativa Al ingreso de Argentina a la OCDE? Exactamente Me parece que eso está en el firme camino Y además nos brinda una posibilidad económica Muy importante Porque en definitiva Si bien tenemos que hacer deberes Es un ingreso de dólares, ¿no? Sí, con lo cual no podemos quedar Fuera de los mercados internacionales Y como bien decías vos Los ingresos de dólares Uno de los temas que me sorprendió gratamente Es la presencia de Flavia Rollona La cual vamos a tener en instantes Pero quería discutirlo con vos O conversarlo contigo Porque sorprendió gratamente Que la industria minera La industria del litio Hable de desafíos ambientales, ¿no? Bueno, es que es ineludible El tema ya para cualquier sector Y especialmente para la minería Y además teniendo en cuenta De que el litio Es un elemento clave Un material clave Para la transición energética Para la electromovilidad Por eso Que la Argentina Tiene Que sea el tercer país Con mayores reservas Que exista la mesa del litio Entre Catamarca Salta y Jujuy Presidida por Flavia Pero además se suma también El tema del cobre Donde los autos Eléctricos van a requerer Mucho más cobre De lo convencional Así que la minería También tiene que Adoptar estos estándares Y hablar de estos temas Porque Es parte del juego Es parte del juego Exactamente Y este juego Tiene que ser De manera sustentable Y entendiendo Por supuesto Una de las grandes Aristas del medio ambiente Gabriel No te robo más tiempo Y a preparar Para el año que viene La nueva convención Sí Hay Hay unos cuantos meses De tiempo Pero bueno Nosotros Buscamos siempre El tema Fundamental De actualidad Para cada año Y bueno Esperemos que el año que viene Estemos con mejor base Para ir Seguir trabajando Todos estos temas Felicitaciones Abrazo grande A la distancia Gracias Igualmente Muchas gracias Hasta luego Y era Gabriel Valerga Presidente de la Cámara Empresaria Medio Ambiente Donde nos contaba De la realización De la sexta convención Y Y Y